Bueno, mis amigos, tremenda controversia se ha formado con relación a los nombramientos a la judicatura en Puerto Rico. Aquí está el expresidente del Senado, don Tomás Rivera Chat. Siente como está usted. Saludos para ti, Ferdinand, saludos para el panel, saludos para el compañero senador y para el público que nos observa. Aquí está también el portavoz de la mayoría, don Javier Aponte de Almau. ¿Cómo está, senador? Buenas noches, Ferdinand, al pueblo de Puerto Rico, los miembros del panel, el compañero portavoz del Partido Nuevo Progresista. Bueno, yo creo que es la primera vez que ustedes están juntos los dos hablando de este tema. Usted ha hecho unas denuncias, vamos a repasar las denuncias y que su compañero pueda contestar. Bien sencillo, el pueblo de Puerto Rico ha visto que durante este año, el año pasado y lo que va de este, los nombramientos importantes que ha hecho el gobernador Pierluisi no se han atendido. El secretario de Estado tomó un año, el secretario de Educación todavía no se ha atendido, los presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones, el propiedad y el alterno no lo atendieron, el contralor. Y en todo momento se han estado retirando nombramientos. En la primera sesión ordinaria se sometieron varios nombramientos, jueces, fiscales, juntas, entre otros. Los retiraron al final porque no los atendieron. La segunda sesión ordinaria volvió a ocurrir lo mismo, los retiraron porque no los atendieron. 36 nombramientos fueron retirados al final de la segunda sesión ordinaria. Y la extraordinaria duró apenas una hora, unas horas. No se atendió ningún asunto por el Senado de Puerto Rico. Al cierre de la sesión pasada, el compañero portavoz del Partido Popular fue confrontado por la prensa de que estaba pidiendo un nombramiento para su señor esposo de la Judicatura y él lo negó. Y él dijo vehementemente ante la prensa del país que era la primera vez que escuchaba eso. Y ha sido vocal criticando el nombramiento del esposo de la exgobernadora, Wanda Vázquez, el juez Díaz Reverón. Y ha sido crítico de otros nombramientos. Y llegó a decir para el récord legislativo y para la prensa de Puerto Rico que condicionaba la aprobación del nombramiento a que destituyeran al subsecretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez. Ese es el récord. Y criticó los nombramientos del gobernador de Puerto Rico. Y ahora el gobernador le nombra a su esposa. Y la pregunta es, ¿no le parece un mal nombramiento? ¿Ahora no va a criticar al gobernador? ¿Ahora se puede aprobar la esposa de un senador, que no tengo nada en el carácter personal contra la dama y que se evalúe su mérito? Pero el esposo de la exgobernadora sí es político y el de ellos no. ¿Se enteró ayer el compañero senador que iban a nombrar a su esposa juez superior? Esa es la realidad que ha habido en Puerto Rico en el Senado, en lo que va de cuatrenío. Y no puedes tener una vara para unos nombramientos y otras... Usted dice que eso se negoció con fortaleza. Yo hice un planteamiento porque ante las críticas y las condiciones que el compañero para récord en la prensa y en la legislatura ha vertido... Entonces la pregunta... Porque él decía que esto era un gobierno compartido. El Senado también. El Partido Popular tiene mayoría, tiene 12 votos. Hay 5 delegaciones y un compañero independiente. Así que de nuevo, ¿qué cambió que ahora ese nombramiento no se critica? ¿Qué cambió que ese nombramiento no se va a dejar pendiente? ¿Cuándo se enteró que iban a nombrar a su esposa? Después de haberlo negado, y yo pedí explicaciones al Ejecutivo, porque me parece que tiene que aclararse, ¿verdad? Al compañero presidente del Senado que dijo que el nombramiento al Supremo no era prioridad. Dijo, no es prioridad. Pregunto, entonces el nombramiento de la juez superior, esposa del compañero, sí lo es. Ese sí se va a atender, contrario a los 36 que retiraron en noviembre. Esa es la pregunta, y el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber, y tiene que aclararlo fortaleza. El compañero portavoz y el presidente... Es una denuncia seria, hermano. ¿Cómo usted la atiende? Yo me debo quitar la máscara, porque ahí se le pueden ver las expresiones. A mí me gustaría que también me las... Adelante. Muchas gracias. Desde que nada, el compañero está admitiendo que él no tiene ningún conocimiento sobre ninguna comunicación que yo haya tenido con el señor gobernador de este país como consecuencia de establecer o condicionar un nombramiento de mi compañera. No tiene ninguno, y no lo puede admitir porque eso nunca ha sucedido. Segundo, los nombramientos de este país constitucionales, todos se han atendido y se atendieron en su momento. Yo no soy el presidente de la comisión de nombramiento. Yo veo y atiendo los nombramientos cuando están listos y están en posición de que se bajen a discusión en el calendario. Ahora bien, la licenciada María José Tie ha trabajado en las tres ramas de gobierno, ha tenido una vasta experiencia. La nominación a la posición la hace el presidente del Senado con toda la prerrogativa que tiene. Se hizo toda una investigación extensa por la fortaleza. ¿Por qué usted habló con el gobernador para pedirle que nombrara a su esposa? Bajo ninguna circunstancia. ¿Cuándo usted se entera que le nombraron la esposa? No, no, no. Cuando se propuso su nombramiento, que lo hace el presidente del Senado, a quien le advertí que esto con toda probabilidad iba a suceder y que lo confirme, le dije lo siguiente. El nombramiento de ella, si ella quiere, ella está esperando porque una de las personas que lo recomiende, que estará ahí en la lista de las personas recomendadas, para que ningún candidato tiene las recomendaciones que ella tiene, le dé su recomendación, ella está dispuesta a hacerlo. Luego de eso, se propuso el nombramiento. ¿Pero cuándo usted se entera? Y aquí se cuestionó. ¿Cuándo usted se entera? Es que yo estaba cuestionando o deteniendo uno el nombramiento porque el proceso investigativo se estaba dando. Senador, ¿cuándo usted se entera de que su esposa está siendo considerada o se solicitó que fuera considerada? Ella solicitó, se presentó en noviembre. ¿Y ella no se lo dijo a usted? Claro que sí. ¿Y usted estaba entonces al tanto? Asesores de Fortaleza me decían, me llaman para decirle en dónde estaba el proceso de investigación y todo eso en particular. ¿Quién recomendó a su esposa para que fuera jueza? El propio presidente del Senado, que es su prerrogativa. ¿Pero ustedes lo hablaron o no lo hablaron? ¿Usted le pidió algo? Bueno, yo de antemano le dije, esto no es buena idea. Él, con sus consideraciones que ella tiene y su preparación académica y su experiencia laboral aquí, le dijo, yo quiero que una persona con el bagaje suyo... ¿Y cómo esa negocia, eso se da tan rápido? O sea, ¿cómo es que de momento Fortaleza la pone en la lista y la designa? ¿Se negoció algo? El presidente propuso... Pero, 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 pregunta, pregunta. ¿Se negoció algo de la designación de su esposa a cambio del nombramiento del esposo de la gobernadora Wanda Vázquez? ¿Me contestas rápido? Vengo rápido. Tengo que hacer una corta pausa, voy con Yailín y vengo con esa contestación que usted me va a dar. Ferdinand, ¿qué tiene que decir el presidente del Senado? Con él conversamos luego de la pausa. Ahora pasamos contigo nuevamente, Ferdinand. Bueno, seguimos entendiendo lo que ha ocurrido y esta denuncia que ha hecho Rivera Chat sobre el nombramiento de la esposa del senador Javier Aponte Dalmau. Le dejé sobre el tintero la pregunta de si se había negociado algo. ¿Se negoció, se cambió algo? Uno, ninguna comunicación, bajo ninguna circunstancia. Respeto a la figura del gobernador, bajo ninguna circunstancia. Dos, la votación mía por estas supuestas condiciones que establece el compañero. Voto en contra, inmediato, porque el mañana yo no tengo ningún problema. Quien van a asistir, el comisionado de seguro, igual condiciones en contra. El día reverón, ¿cómo va a votar por el día reverón? El día reverón en contra, el juez asociado en contra. ¿Se va a inhibir la evaluación del nombramiento de su esposa? Eso es, legalmente lo tuviese que hacer así. Pero una cosa, yo entiendo que para evitar lo que el compañero, que no hizo cuando era presidente, yo le propuse al presidente del Senado, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerle vista a todos los nombramientos en paneles. Vamos a hacer una vista con los cinco nominados al circuito de apelaciones, que todos los jueces, de todos los senadores, le hagan todas las preguntas que quieran. Senador Tomás Rivera, ¿le va a radicar una querella en ética? En primer lugar, no dice la verdad el compañero cuando dice que no condiciona un nombramiento, porque él ha dicho para récord público y del Senado que es un Senado compartido y que había que negociar los nombramientos y que porque eran de un partido no podía ser porque el Senado era de otro. Eso lo dijo él para el récord. ¿Dónde está? Yo lo escuché, compañero. Lo de la manga, producción. Número uno. Número dos. La compañera esposa del Senador va a tener que esperar la investigación que él dice que se hace el nombramiento, que en tres sesiones han sido retirados. Va a tener que esperar. Quiere decir que entonces la van a aprobar el año que viene. Va a haber que retirarla y volverla a nombrar como hicieron con todos los demás nombramientos. Y además, bajo nuestra presidencia, todos los senadores tenían oportunidad de participar en vistas públicas, se celebraban vistas públicas. Donde único no se hizo vistas públicas fue cuando se designó a la jueza presidente, Maite Orenos, que el Senado de Puerto Rico no celebró vistas públicas. Así que quien ha estado condicionando su voto y pidiendo que sacaran al subsecretario fue el compañero. Se acaba el tiempo. Pregunta. ¿Ha dicho el Senador que no hubo comunicación alguna? ¿Usted está esperando? Yo no le creo. Está bien, pero usted está esperando. ¿Por qué evidencia? ¿Por qué evidencia? Claro, claro. Hay dos partes. Hay dos partes aquí. La pregunta es, Leo, ¿alguien va a creer que él se enteró la semana pasada que su mujer iba a ser...? Si Fortaleza le dice a usted... Como está diciendo el Senador, ¿Usted entonces le creería? Pues yo he pedido una explicación, ¿por qué no lo han dado? Pues yo he pedido en público una explicación y entonces, además, le pedía presente al Senado. ¿Usted se le ha llamado a decirle, mire, Senador, esto es así, así, así? No, no, y además le ha pedido presente al Senado. ¿Usted ha dicho que un juez del Supremo no es prioridad? ¿Es prioridad a la esposa del portavoz? Bueno, la esposa del portavoz está solicitando para un tribunal. De primera instancia que sí hay demanda de jueces. Hablando del juez del Tribunal del Supremo, ¿debería bajarse al flor el nombramiento hecho por el gobernador Pierluisi al Tribunal Supremo? ¿Debería bajarse al flor del Senado, sí o no? Yo creo que sí. Todos los nombramientos debieron bajarse, todos. Pero el Senador no los ha atendido. Ustedes notarán que en el nombramiento de la esposa de él sí va a bajar al pleno, sí le va a dar la oportunidad. Contrario a lo que hicieron con los sobre 30 nombramientos durante el pasado año completo y en este, que los retiraron porque no los atendieron, no le dieron vista pública y no hicieron nada. ¿Van a darle trato especial? El Senador Tomás Rivera Chávez tiene una contestación a la pregunta que dice. ¿Va a atender nominaciones que no me llegan a mi comisión? ¿Va a erradicar una querella en ética por este asunto? Vamos a esperar que el Presidente, el Senador, dé la explicación y que fortaleza dé la explicación. Cuando yo tenga... Yo no tengo ningún problema en erradicar una querella. Lo invito a que lo haga. Pero ciertamente hay un problema de autoridad moral porque varios jueces superiores se quedaron sin amenderse porque usted hizo planteamientos de que no los iban a atender. Usted no tiene stand-in para hablar de eso moralmente en este caso. Quien ha mentido en una ocasión ante el pueblo de Puerto Rico negando que había escuchado, diciendo que por primera vez escuchó lo del nombre de su esposa y semanas más tarde la nombran, fue el Senador del Partido Popular. Ese es el récord y aquí estamos. Esa es la excusa que usted está negando. Y si hubiese que erradicar una querella, la hacemos sin ningún problema. Pues hágala. Una pregunta para finalizar. ¿Cuánto tiempo necesitamos para que fortalece esas reacciones? Nosotros llamamos hoy, no nos contestaron, no podían venir. Nosotros vamos a tener una reunión legislativa donde el liderato del gobierno, el PNP, se reúne con el gobernador y se lo voy a preguntar. Directamente. Usted dijo a él que no le cree. No le creo. Si Pierluisi dice que tampoco hubo comunicación, tampoco le va a creer. Yo voy a escuchar lo que me va a decir porque el nombramiento no cayó del cielo. La solicitud fue radicada cinco días antes que él negara que estaba cabiendo el nombramiento. Esos son los datos. Esos son los hechos. Así que no venga aquí a decir que fue una gran sorpresa y que cayó del cielo ese nombramiento. Está especulando cosas aquí. No, no, usted está especulando. Usted no tiene evidencia de ninguna de esas cosas. La solicitud fue cinco días antes que usted no negara. La fortaleza llevó un proceso investigativo sobre ese nombramiento como lo lleva con cualquier otra pensadora. Fue más restrictivo con el proceso. Fue más restrictivo con el nombramiento menos de su esposa. Se opone a todo menos el de su esposa. Bueno, el de mi esposa me voy a inhibir. El de mi esposa me voy a inhibir. Y a los demás usted dice que yo lo voy a acondicionar. Les voy a votar en contra. Y se lo digo al pueblo de frente. Les voy a votar en contra. Los invito a que... Ahí tiene fortaleza. Ahí tiene fortaleza. Eso es así. Bueno. A ver si yo veía que haya alguna condición. Aquí está. Ahora, ella tiene los méritos y aquí no hay ningún impedimento jurídico de que ella pueda solicitar. Ya está. Ya está. Ya está. Aquí hay otra persona que tiene que ver con el tema. No hay ningún impedimento jurídico de que ella... Ahí es el presidente del Senado, José Luis Armado. Está aquí. Vamos a pausar y regresamos con él. No se vayan. Voy con Yailín para más adelante, para traer otros adelantos, otros temas. Adelante, Yailín.